Tenemos también la relación genotipo-fenotipo. Definimos como genotipo al total de genes que tiene un individuo y al fenotipo como la expresión de estos genes. El fenotipo puede interactuar con el medio. Por ejemplo, usted en sus genes tiene la información para que su piel sea, por ejemplo, de test clara. Pero si usted se expone al sol, se va a broncear y va a cambiar su fenotipo. Por lo cual, el fenotipo puede ser modificado por el ambiente. Y también hay algunas características. Por ejemplo, los insectos. Algunos insectos que viven en colonia pueden modificar la expresión del fenotipo. Por ejemplo, según el tipo de alimento que se le dan a la larva de la abeja, puede determinar que se convierta esa larva o ese huevo en una reina, en un obrero, en un zangal. O, por ejemplo, el fenotipo del color de hoja de las hortensias puede variar según la acidez de la tierra. Y las características fenotípicas se pueden agrupar en tres tipos. Las morfológicas, las funcionales y las conductuales. Las morfológicas pueden ser visibles, o sea que usted las puede ver a simple vista. Por ejemplo, el lóbulo de la oreja, que puede ser pegado suelto. Puede ver el color de piel, el color de pelo, la estatura. Todo lo que es externo es morfológico visible. Y tenemos también características morfológicas no visibles. Que son las que usted no puede ver, pero que sí están dentro de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, un fenotipo morfológico no visible sería el grupo sanguíneo. Que está determinado por unas proteínas que están sobre la superficie del glóbulo rojo. Proteínas llamadas antígenos. Esos antígenos definen el tipo de sangre que usted posee. Por ejemplo, como vamos a ver aquí, el grupo sanguíneo A tiene antígenos del tipo A, que son esos circulares. Si usted es el grupo sanguíneo B, el glóbulo rojo tiene antígenos tipo B. Si usted es el grupo sanguíneo AB, tiene antígenos A y B. Y el grupo 0, UO, no tiene antígenos. ¿Ya? También se le denomina al grupo sanguíneo AB el 1, al A2, al B3 y al 0, 4. Y también tenemos otra proteína, que también es una característica morfológica no visible. Que es el factor RH. Cuando está presente en la sangre, se dice que la persona tiene sangre RH positiva. Y cuando no está esta proteína, se dice que es RH negativa. ¿Ya? Y tenemos otro concepto que es el anticuerpo. ¿Ya? La persona que tiene antígenos del tipo A, o sea, del grupo sanguíneo A, produce anticuerpos anti-B. Por eso la persona que tiene grudo sanguíneo A, no puede recibir sangre de B, o que la rechaza porque tiene anti-B. Lo mismo sucede en sentido contrario con el grupo B, que tiene anticuerpos anti-A. O sea, el grupo sanguíneo B no puede recibir sangre de A. A diferencia del grupo AB, que no tiene anticuerpos, en sí no tiene, por decirlo así, defensas. Por lo cual, como no tiene anticuerpos, puede recibir sangre de grupo A, de B, de AB y de 0. Se le denomina el receptor universal. Y el grupo sanguíneo 0 tiene anti-A y anti-B, por lo cual no puede recibir sangre de ni de A, ni de B, ni de AB. Solo puede recibir sangre de sí mismo, o sea, de 0. Y tenemos la definición que les dije yo de antígenos, proteínas que están en el glúbulo rojo y determinan el grupo sanguíneo. Y también desencadenan la producción de un anticuerpo, como la defensa. Y el anticuerpo va a ser otra proteína, ya que es producida por un tipo de glóbulos blancos, llamado linfocito B. Que viaja por la sangre, por los vasos linfáticos también. Y son las defensas contra el cuerpo, del cuerpo contra agentes externos. Que pueden ser grupos de sangre externa, o alguna bacteria, algún microorganismo. Es enfrentado con ayuda de los anticuerpos, ya. Por eso es importante en la compatibilidad sanguínea, el tema de los... El tipo de antígeno, el anticuerpo y el factor RH. Definen el grupo sanguíneo que tiene cada persona. Ya, el grupo sanguíneo RH es otra proteína que está en la membrana. Que fue descubierta en el año 40, 1940. Fue detectada en un mono, Macacus resus. De ahí viene el RH de resus. Fenotipo funcional se refiere al funcionamiento del cuerpo en sí. Si tiene un mal funcionamiento, puede haber un fenotipo alterado. Por ejemplo, la anemia. El fenotipo normal de glóbulos rojos es esta forma, biconca. Pero si una persona tiene hemofilia, perdón. Sí, hemofilia. Perdón. Anemia. Anemia falsiforme. Que modifica la forma de glóbulos rojos. Formando esta forma de media luna. Provoca que estos glóbulos rojos se... Provoca una especie de tapón. Ya, que nos deja pasar la sangre. Y se aglutina. Y al mismo tiempo, disminuye la superficie para transportar oxígeno. Recuerde que los glóbulos rojos transportan oxígeno. Al tener esta forma, hay menos hemoglobina. Hay menos oxígeno. La persona con anemia siempre está cansada. Tiene sueño porque le falta oxígeno a sus mitocondrias. Porque con ayuda de las mitocondrias y el oxígeno, se puede realizar la respiración celular para obtener energía. Si la persona no tiene oxígeno, no puede hacer respiración celular. Y no tiene energía para poder realizar sus actividades. No tiene ATP. Fenotipo conductual se refiere a conductas. Conductas, habilidades, facilidades que tiene alguna persona por herencia. Por ejemplo, una persona puede tener una habilidad para tocar un instrumento que viene de los padres de atrás. O para algún deporte. Eso es un fenotipo conductual. Y aquí tenemos un gráfico que demuestra lo que les dije anteriormente sobre una célula diploide y una oploide. Tenemos una célula diploide que sus cromosomas son 46 y están en pares. 46 parejas. Ya que se encuentran estas células diploides o somáticas con sus 45 cromosomas emparejados. ¿Verdad? De estos 46 cromosomas vimos que había una pareja que se llamaba la pareja sexual. Y los otros 22 pares se llaman los pares autosómicos. No confundir somática con autosómico. Cuando hablamos de autosómico hablamos de los cromosomas. Cuando hablamos de somático hablamos del tipo de célula. Que puede ser diploide o haploide. Cuando la célula es haploide es sexual o es un gameto. Y aquí no hay pares de cromosomas. Hay 23 pares donde el último es el par sexual. Que puede ser X o Y. Para los cromosomas sexuales. Todos estos son parejas homólogas. Pareja homóloga, pareja homóloga, pareja homóloga. El único pareja, el único par que no es 100% homólogo es el par XY en el hombre. En el XX en la mujer ambos, el último par también es homólogo. Porque son dos cromosomas iguales, idénticos. X con X. Pero el X con el Y son distintos en tamaño. Y en tipo de genes. Por lo cual no son 100% homólogos el par sexual en el hombre. Y con eso terminamos la sesión 2. Que era el repaso y lo voy a hacer. O le voy a hacer un video de la sesión 3. Que empezamos con la unidad ya 1. Que vendría siendo el ciclo celular. Que vendría siendo el 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 que